Próximo video aquí en Burlington de Calle, área de niños, miren esto, niños, niños, miren esto, 99 centavos, 1 dólar 99 centavos, y es que he visto tantas cosas lindas para los varones, 2.99, 6.99, 3.49, 5.99, 1.99, que linda, miren, 5.49, 8.99, espérense, porque ya lo más barato lo pasé, y ahí fue que me animé como que a decir, bueno, pues ahora sí hago video, 1.99, 2.99, estas politos, 4.49, 1.99, déjame ponerle la cámara, ay, que lo veo mejor, estas politos a 2.99, 1.99, 4.49, 1.99, estas Nike 3.99, estas están a 1.99 centavos, miren que linda, 1.99 centavos, ay, que lindo, 2.99, 3.99, esta eco a 2.99, estos pantalocitos a 3.99, esta yo la creo que esta me cuesta, 4.99, 6.99, este se tiene 3 piezas a 3.99, están súper hermosas, y así así pudimos ver 3.49, 1.99 centavos, y he visto cositas aquí que ni se imagina.